hola bienvenidos a un nuevo vídeo de caiba con los rechazó yo soy Jaro y hoy vamos a hablar de la banlist pero no de la de master de dueling la de dueling nada más la de tsg ya saben que las banlist de tsg y ocg pueden ser una ventana a lo que nos viene en el master pero generalmente la de la de ocg y aquí lo que me parece interesante es que la banlist si está algo fuerte así como cuando prohibieron cosas tiro lamens y que más bien parece ser que con a mí bueno no parece ser con a mí está haciendo esto no más terrible sirve como terreno de prueba para ver cosas como se comportan algunas cartas fuera de las prohibiciones que tienen en tsg ver qué tanto se rompen y qué tanto no el caso por ejemplo de algunos movimientos que están haciendo ahorita y otros que pues bueno entonces así como las cosas nos llegan a master con toques previos debido a lo sucedido en ocg y tal vez un poco en tsg aquí está pasando también que algunos movimientos que se han hecho en el master están sucediendo acá entonces vamos a empezar por cyberstein bueno este se prohibió estamos con las prohibidas este en master si está pero es que yo creo que cuando llegue la super super heavy muy probablemente le pase lo mismo que acá ya que saber este incidien sabemos se utiliza en los de ex este runic en los de que spray que es donde es fácil fácil usarlo porque pues el tipo es nivel 2 no y gigantic lo busca también el super heavy samurai con su soporte reciente es capaz de buscarlo no y el cyberstein es exactamente igual al pinche naturi es estéreo como se llame que hace que no puedas que tu oponente no para activar magias así que el cyberstein es una carta ridícula y qué bueno que en master es de las de las cartas gratis de las del legacy y pues bueno no cree yo creo que este movimiento que se dio aquí en tsg puede suceder también con nosotros no está muy bien es cierto siento que algunas cosas que en más que tenemos como como a pues es un pinche carta rota con combo y súper abusivo total no importa cómo es formato 11 en tsg hay que ser más cuidadosos y siempre ha sido más cuidadosos con interacciones demasiado problemáticas bueno hablando de super heavy samurai está el es que el que exactamente que hace ahorita no lo tengo vamos a buscarlo a ver si es super heavy samurai pero es un iniciador de combos y de hecho vamos a ver si está aquí luego en master y un meta los los ponen aunque no esté super heavy más así es un habilitador de combos aquí está es el super heavy samurai es que creo si es este ese es un link este aquí nos marca ya de hecho que está prohibido en tsg que no se gesta en tres de hecho ya lo tenemos desde el reporte reciente lo tenemos en master dice no puede ser usado como material de link mientras no tengas cartas de hechizo o magia en tu cementerio cosa que super heavy samurai hace muy fácil porque todo juega puro monstruo puro puro monstruo no tomas daño de batalla de ataques envolviendo esta carta y si no tienes cartas de hechizo o magia en tu cementerio puedes descartar un monstruo y entonces seleccionar un monstruo super heavy samurai en tu cementerio como que especialmente a una zona a la que apunte esta carta en posición de defensa no lo parecerá pero no lo parecerá pero es muy 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 malvado en de super heavy está medio feo porque este soporte super heavy en tsg lleva un mes creo entonces es como vanía me lo alto que y también es difícil controlar las cartas del extra deck no porque si tú pones las cartas a uno los jugadores dicen ah pues mierda sigo lo sigo poniendo a uno y sigo jugando no así que pues no creo que vaya a matar el super heavy porque ya saben que comienzan a hacerles toques y los decks continúan porque el soporte nuevo super heavy está muy bueno hasta mí que generalmente no me gusta estilo de juego me parece que hay que jugarlo hay que jugarlo está muy chido así que pues no creo que lo maten pero ya he hecho es tanto son a mí o sea saca un soporte y ve que hay decks que de repente se potencian y van y les tocan cosas como que por miedo a que se rompan demasiado porque también sabemos que konami quiere que ciertos text sean meta aquí en tsg en master en el links creo que donde más se nota es en dual links por el tema de las skills este entonces a lo mejor no es como que como que sea tan azaroso y si comienza a ser azaroso y cosas que no había visto konami comienza a hacer ese tipo de cosas no así de no yo quiero que estos de que son súper súper complicados de armar y súper carísimos son los que sean metas pues bueno le tocó al super heavy lamentablemente y hablando de de que si son meta pero con cosas fuera de su arquetipo tenemos a diablo si demanda que se utiliza en castira y el hijo de puta de hecho aquí lo tenemos miren nomás aquí está el culero y si nada es por turno puedes acoplar material de esta carta mira la mano de tu oponente el extra de perdón mira el extra de del oponente y destiérale un monstruo de ahí boca arriba al inicio de la battle face y esta carta destruida esta carta destruye un monstruo por batalla puedes seleccionar una carta en el cementerio de tu oponente destiérralo boca abajo y si esta carta y si una carta que tu oponente controle o está en su posición es desterrada boca abajo mientras tienes esta carta excepto ante el cálculo de daño puedes desterrar cartas del tope del deck del oponente boca abajo igual al número de cartas vaniciadas bueno desterradas boca abajo que controle tu oponente bueno que tenga tu oponente es un efecto hard transfer esto de desterrar boca abajo la única manera en que no se cumpla es que a la activación de desterrar por ejemplo del extra de tu oponente encadene algo que lo quita de campo entonces ahí ya no resolvería pero por lo general por lo general va a resolver entonces el tipo puede mirar el extra de del oponente quitarle su pie es esencial y aparte desterrarle cosas del tope y combinado con todo lo demás que ya de por si hace kashira me parece demasiado así que a lo mejor pudieron haberlo mandado a uno pero aún 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 no es lo que les digo con el extra de que las cartas aún no es como no hacerles nada solamente tienen que comenzar a ser más cuidadosos con sus recursos cuando es eso y prohibido directamente pues bueno ya no lo puede usar y apuntar of red lotus es esta trampa que te permite pagar eran tres mil a ver vamos a buscar cuánto era bueno miras la por la mano del oponente y les tiras una carta a ver les tiras una carta de ahí red lotus vamos a leerlo es una carta más que nada de zaydeck pero también es muy sabido que las cartas aunque sean de zaydeck conami las toca sobre todo cuando se meten con información de conocimiento público no sólo es quitarle una carta de ahí es mirar su mano y pues quitarle algo no este prácticamente el costo de los puntos de vida no es tan no es algo tan uy no como crees es demasiado y la cosa es que es trampa no y ustedes dirán bueno es que también está triple táctico talent y que la puedes activar y hacer eso mismo sí 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 de hecho triple táctico es una carta demasiado poderosa no cargues en chingadera bueno ya vamos a olvidarnos triple táctico talent es una carta demasiado poderosa pero este requiere de una interacción con el oponente de que el oponente activo en efecto de monstruo en main face no es como retrotus que si tú tienes puntos de vida que generalmente los vas a tener la puedes pagar no depende de una interacción externa así que pues esta carta de zaydeck se va van a mix luego van de expulsion y se me ocurrió a mí el combo ido pero creo creo que la verdadera razón es un combo que con gimme popet el cual no estoy al tanto de cómo funciona así que pues bueno este por lo que se es muy muy tóxico ya saben que estos combos que hacen que un deck no te deje jugar utilizando cartas externas y que sea demasiado un prevalente no le gustan a konami luego tenemos en las limitadas blaster o dragon of inferno es lo que les decía esto en master de un salió igual así a uno de hecho de los después de las filtraciones de insiders de las primeras de dickey este y pues no está haciendo nada y acá tampoco va a hacer nada no los dragon ruler ya están en un punto en que pueden ir saliendo poquito a poquito a lo mejor no a tres a uno a dos algunos y pues no creo que se convierten en no más bien no estoy seguro no se van a convertir en la amenaza que alguna vez con todo lo que hay en el ambiente hoy en día madme circular hay quienes miren sobre todo jugadores de de máster están diciendo no ya si les quitas eso a uno ya está mandando al deck no es lo mismo quitar lo que siempre quitas consistencia así circular es la pieza a la pieza en la piedra angular pero es pasar a cuidarlo demasiado pasará a que él sea demasiado importante en tu deck ya no tiene estrés hay muchas maneras de buscarlo este es muy fuerte se iba neto mining y pues son seis cartas más él entonces quitas consistencia haces que tengan que ser cuidadosos y lo que es uno de esos cuerpos que además de quitar consistencia hace que el de que ya nos tenga la posibilidad de regresar tanto cuando es un deck demasiado pues es resiliente no es lo que tiene más meches muy resiliente y de hecho es un compuesto un deck de combos y largo pero que no te deja tantas tantas cosas no lo veo mal pero tampoco lo veo como muy necesario sé que está haciendo tops ahorita pero pues bueno y luego en el 6 frame gama eso me gusta de por si no me gusta que esté a 2 en dueling en el master dual yo creo que ese frame gama así como como maxi debe estar a tres o a cero sobre todo porque de uno que tenemos que llevar el puto ladrillo entonces es este güey y el ladrillo y cuanto a que te sale el ladrillo en lugar de él así que yo dejaría de jugarlo si estuviese jugando si lo estuviese usando en tcg en master dual a veces lo uso son algunas estrategias por lo mismo de que está 2 si estuviera 3 lo llevaba en todos mis decks no me importa que me quite cuatro espacios de hecho cuando estaba 3 en tcg y yo jugaba lo llevaba en todos mis decks salam and great y cuanta cosa no sé yo lo llevaba no me importaba también le llegué a llevar en orcos no me acuerdo si cuando el que era competitivo ya ya estaba limitado no me acuerdo la verdad pero cuando recién salió orcus y lo llevaba y no recuerdo lo que más jugaba ya tiene mucho tiempo de eso en fin de long primero los yang sing este y está libre de estar también a uno en master de olí no hace gran cosa el más grande problema era cuando el good stuff era algo 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 este a considerar cuando teníamos halki freiberax y aurora don y en tcg no tiene ninguno de esos dos así que creo que no tienen es ahorrado no sé no sé cuál de los dos no tienen pero el chiste es creo que los dos se los mandaron a la verga así que pues del long tiene un muy buen efecto pero ya no es la cosa imbatible e injusta que era antes no luego kashira rice heart aquí está este vienen pidiendo toque para él el hecho de que esté a uno es pues bueno ya saben lo que opinan de los de las cartas extra declimitadas a uno una vez por turno puedes además convocar especialmente a kashira rice heart usando un monstruo kashira que tú controles bueno en su facilidad invocar está el hecho de que pueda tener que 10 es llevar más de uno y si un efecto de nuestro kashira fue exitosamente activado este turno transfiere sus materiales a esta carta cualquier carta enviar al cementerio es desterrada en su lugar con es macrocosmos el web una vez por cadena cada vez que una carta desterrada acopla una carta desterrada a esta carta como material una vez por turno efecto rápido puedes descartar desacoplar pero es más que esta carta entonces selecciona una carta en el campo les tira la boca abajo está muy mamado y si se dan cuenta no es un hard así que después de leerlo sí que bueno que estás a uno pinche mono culero es un soft que les pasa es lo que les digo konami quiere que ciertos arquetipos sean meta y esta es la manera más clara de verlo este tipo luego pero no sé qué hace purely no sé qué hace esta magia pero he visto que están topeando mucho así que deben estar mamados y naturia secret free en lástima por el árbol sagrado les quita mucha consistencia no como se va a morir pero desde esa naturaleza está perro está perro luego en las semilimitadas vamos aquí de una vez a la fuente rúnica igual que el máster lo dejaron a dos no no le hace nada al deck de hecho yo creo que van a seguir exactamente el mismo camino que el máster debe empezar a mandar cosas a dos y hasta que ya esté más controlado porque una vez que se fueron las tiramens en tc que ya se comenzó a usar el runic y es que de hecho eso es lo que pasó en máster y nos llegó sin tiramens y entonces fue muy dominante llegaron tiramens y ahorita casi nos está viendo una vez que se vayan volverán a ser un problema y que ahorita desde que pues bueno están no siendo un problema pero si están siendo bastante usadas a ver mandaron a dos heraldo de la luz naranja esto era lógico porque estaban a uno debido al lo hicizo y tiramens ahora pues bueno de nuevo lo podemos usar tritron otra vez por ahí este como queda de ritual luego tenemos castilla y unicorn espera el unicornio es el que usaban en el combo con el pinche honguito bueno restar consistencia no ahí no puedo opinar tanto porque la verdad no he jugado el cashira entonces no sé pero si sé que te quitan espacios del meme de todo tu todo tu campo ahí y cerrado no hay team storm hay team storm se juega 3 o a 0 porque lo que tú quieres es verla en primera mano porque a mitad de duelo generalmente ya vas a tener cartas en campo no y tenerla y robarla y estar esperando a que te limpia en el campo sobrevivas y después usarla no así que por eso es que se juega a 3 para verla en tu primera mano y mandar la 2 disminuye eso ya saben no es como con shifter a 2 que en ciertos decks en más que se sigue usando y creo que no sé que pero ya no es lo mismo no te puedes salir a mitad de duelo y es una carta muerta de fuente rúnica que bueno pinche cosa fea skystriker mobiles y el mobile y ser en gauge finalmente a 2 creo que semáster y le está igual vamos a ver qué tal se comporta skystriker uno de mis decks favoritos me gusta que sigan por ahí hasta la eternidad funcionando y aparte que les va a llegar el soporte no y estar nuevo con otra este otro link de los proyectos starter está igual en máster y el deck sigue siendo muy bueno así que no les va a hacer nada luego fuera de la van list blanco un steam de cloak y samsara lotus son dos cartas que al irse como material igual solamente iba 100 cans y ya saben que pues los links los links y por eso fue que se prohibieron además de que pues cristrón no y una vez muerto cristrón pues que todos estos que pagaron crímenes por él se están regresando y en exhala y birman era por un ftk 1 tk y medio raro de reciclaje de cosas no hace nada creo que incluso está en el máster que también anda por ahí libre y no va a ser nada esperamos que de verdad no se rompa no espalda quick fix está muy bien un apoyo para los espalda tienen prohibido creo que master plan en tcg así que tampoco es que se vayan a romper y de los recital sterling que bueno no les no no decía tener limitación además ellos hay en tcg no tienen al links y mor así que pues vamos joya no con las con las libros de la coofensiva también también está ya también era de esas que llevaba rato y en la val y no más porque sí y el de que el true draco es true king como sea es no no true draco no el de draco slayer sí sí draco slayer es muy bueno y este es un impulso que necesitan ya saben que me gustan mucho los de expéndolo así que qué chingón y le doy sky striker meca modules multi roll ya libre más poder para los strikers que bueno me agrada y pues básicamente esa es la lista de 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 máster y demás de tcg y mis opiniones al respecto aquí va un momento triste para ser jugador super heavy samurai y que lo digas bro y pues bueno eso ha sido todo muchas gracias por ver este vídeo de caiba con un rechazo yo fui haru y nos vemos